hola bueno este vídeo ya lo tenía bastante atrasado ya había adelantado mucho pero no lo había hecho perdón me han pedido que hiciera el testing de los colores trayora erasable o borrables y nos lo pidió blue pao un saludo muy fuerte un abrazo y pues estamos haciendo el testing de hecho ya había hecho yo antes que este vídeo un dibujo y pues la verdad que no sé estos son son 12 colores están muy simpáticos muy bonitos que tienen la impresión tiene el color en inglés su página web su impresión tal cual de la marca la línea y bueno un detalle muy padre es que pues todos tienen la goma del color del el lápiz tal cual pero al momento de hacer el testing esto es papel bond muy común el de un cualquier cuaderno cualquier polio que puedan tomar de una hoja es muy curioso pero sentí que estaba dibujando como con tierra el lápiz lo sentí de hecho como flexible como si esto fuera plástico no sé no quiero hablar mal del color pero no no me gustó y miren que es muy raro que yo diga fuchi a un color pero si lo quieren usar para posetear para dibujar para sustituir el lápiz o por ejemplo los los que están estudiando diseño o qué sé yo y pueden dibujar con el color hacer el escaneo de su de su dibujo y entonces ya diseñarla en el illustrator photoshop en qué sé yo el programa de digital de su preferencia y van a poder borrar perfectamente la base no sé por qué pues están dibujando con un lápiz de color y bueno no van a tener problema a diferencia de con los grises o negros de los lápices esa es la única como virtud que le encuentro y que lamentablemente es un color muy ligero tienes que hacer un poco de flex de fricción para que el color sea más oscuro y vean si yo por ejemplo este no voy a ser el mejor dibujo del mundo ahorita pero es para el test si yo por ejemplo necesito dibujar un un ojo de un animal en este caso de un ave vean cuánto tengo que volver a remarcar poder sacar el partido del del ojo del ave aquí a la sombra no son lápices que lamentablemente no combinan muy bien entre ellos es algo que no me pareció así como que no me pareció así como que pues así muy muy guay y el negro definitivamente no me pinta como como negro por eso digo que y vean se me perdió totalmente mi iris no como que el color los los pierdes no sé no me no me no me gustó el el color por así decirlo mucho vean los voy a enseñar el dibujo que hice eh los voy a dejar el video pero vean este fue el dibujo y la verdad que no sé era raro porque vean como incluso el poro no se mira y esto que son líneas finas y no sé ustedes juzguen está muy bien porque estos blancos los hice con la misma goma borra perfecto eh está muy muy padre pero vean por ejemplo en el papel opalina parece que incluso el mismo color se va a desprender de del papel eh deja un poro abierto cuando el papel opalina difícilmente te va a dejar un poro de color en en el papel cuando iluminas eh en el papel eh canson dio más color definitivamente tuvo más agarre pero aún así vean que tristes sus combinaciones eh no muy me gustó el paquete de 12 piezas aquí en Ciudad de México este tiene un costo de 76 entre 70 y 80 pesos eh 12 piezas eh el de 20 20 me parece que no hay de 24 el de 20 anda como en 110 115 pesos así es que pues no está mal pero como les digo definitivamente no son colores para iluminar esta es la palabra no son colores para iluminar borran se borra muy bien vean vean como es en la degradación hay que hacerla con mucho mucha paciencia porque no se no y cuando y cuando friccionas mucho ya no se absorbe el color al papel sino como que se hace un empastado extraño y craquelado vean eh no se no se no se que decir de bueno jaja es interesante si es un trabajo que saben que pone en 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 cuestionan la habilidad que tenemos de colorear definitivamente quien coloree bien con esto será genial para mi eh obviamente no lo recomiendo para ciertos papeles porque se ve mal pero pero para los que son para dibujo y con mucha paciencia en los papeles simples como tipo bond en este caso pues yo creo que si no no hay ningún problema eh pero en otros si no no lo recomendaría definitivamente no si lo quieren únicamente para bocetear adelante pero si es para iluminar o por ejemplo que ustedes hayan pensado la gente que se dedica a iluminar libros eh de 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 iluminar para adultos etc tampoco no los compren comprense cualquier otra marca menos menos esto esto yo creo que es única y exclusivamente para eh dibujar no mas definitivamente no lo usaría para 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 hacer mi masterpiece y el mejor dibujo que me hubiese salido en ese momento y con ese darle colores se puede si pero no 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 sería como lo ideal por cierto les recuerdo que hay un concurso en el canal busquenlo es de para 1 y 2 de de noviembre telematica de calaveras o esqueletos y las bases están en el video ojalá se animen a participar y bueno, vean la ventaja de esto es que con cualquier goma pueden borrar no necesariamente tiene que ser especial ahí estaba sucia pero vean pueden borrar perfectamente eso a mi en lo particular me gustó muchísimo vamos a ver si se notan en en papel negro si, fíjense no me desagrada en papel negro creo que fíjense que aquí en este tipo de papel si me gusta por eso les digo que hay que como que probar todo no te puede gustar en algunas cosas pero en otras puede encantarte así es que cuestión de paciencia lo triste es que no mezclen así súper guau pero creo que creo que están bien para color negro si me si me agrada mucho no está nada mal en negro y pues bueno el último testing es papel fabriano aquí si si se mira bien pero por más capas que le des creo que no no va a dejar como que mucha huella de de tapar el poro de el papel cuando se satura el con el color en fabriano en canson y canson negro y blanco fíjense que ahí si funciona en opalina definitivamente no no es para este papel bond pues bueno aquí está puede funcionar pero no es el acabado que a a mí en lo particular me me agrada es que creo que igual ustedes pruébenlo y me dicen si los tienen o si los compraron que tal les parecieron que tal que a ustedes les supieron sacar más partido que que yo y que a mí no me quedó así como que lo mejor no y pues bueno básicamente es esto así se mira pues eso sí creo que sería todo en cuanto a la prueba de color de crayola erasible o borrables es un producto bueno pero insisto para dibujar no para colorear mucho están bien pero hemos visto mejores 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 así que espero sus comentarios sus opiniones y pues nos estamos viendo bye bye